Estamos aquí con el doctor Gabriel Pérez Corona, quien hace ocho días le tuvimos que pedir su tiempo porque también tenemos muchas entrevistas con candidatos. Gabriel, ¿cómo estás? ¿No te has lanzado tú de candidato a nada? No, señor. No, 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 no. Fui candidato a los Boy Scouts y gané. Presidente municipal de Cámbaro. Podría ser bueno. El partido ya vemos, pero... El partido ya vemos, ¿verdad? Bueno. Bienvenido, Gabriel. Se lo acepto, pues, señor. Dios saludo. Puede ser candidato a Zona Franca. No somos partido político, ¿qué nos gustaría hacerlo? Sí, claro. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, bien, bien. Pues vamos a hablar de un tema... Cerrando la agenda electoral y ya viendo los demás que vienen. Claro que sí. Y esperemos que estas agendas tengan el comentario de hoy. ¿Tú cómo has visto las campañas? Déjame preguntarte. Ya voy a empezar, señor. Como ciudadano observador, ¿cómo has visto? ¿Quién te convence? Y fíjate que las... ¿Hay un médico compitiendo? Hay un médico, sí, ¿cómo no? El doctor Córdoba y compitiendo bien. Compitiendo bien, caminando entre las calles. Me parece que él, en lo personal, es un médico sabio, es un buen ser humano y como en su momento es la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación, me parece que hizo un digno papel y México lo puso en un estándar elevado. Ahora, ahora lo veo de una manera que está haciendo su esfuerzo, deslindado, me da la impresión de sus partidos, de los cuales se apoya. Ya reconoció que no le ayudan mucho a los partidos. Así es, se ha ido como candidato ciudadano y solidario con él mismo, entonces, bueno, pues vamos a ver cómo le va. Muy bien, ya no te metes más líos, vamos a hablar de... Se lo agradezco, señor. Se lo agradezco. Pero bueno, pues ahí vamos y esperemos que en estas campañas el tema de hoy sea a uso cotidiano y de todos los días. Entonces, traemos todo lo que es el tema de personas con algún tipo de discapacidad. El gran asunto durante los últimos años ha sido la inclusión, ¿no? La gente es que tiene algún tipo de discapacidad física, no tiene por qué ser marginada de nada, ¿no? No, ni mucho menos. Y pensar que hemos tomado el tema de discapacidad... Ni segregada tampoco. Así es, como un tema propio de alguien que nace con una disfunción o una parte que no es funcional en su cuerpo. Y la mayoría pensamos en silla de ruedas en muletas. Aquí te tomo otra campaña política, por ejemplo, que es precisamente Héctor López Santillana, donde están mirando muy de cerca y muy de frente a estas personas del diario Caminar, donde no les es posible las rampas, donde no les es posible los sombrearios que decíamos, porque una persona con una sección medular, lo platicamos, tiene que tener sombra porque no tiene control suficiente, como todos los demás, para contener el tema de deshidratación. Entonces, no hay lugares donde ellos se coloquen en sus sillas de ruedas y se protejan de esto. Y por eso los vemos salir en las noches, a las 7 de la tarde, ya que no hay sol, bueno, pues entonces avanzan hacia las calles. Aquí entonces te ponemos que mira nada más de estos números, ahora imagínatelo en vidas, lo que esto significa en el diario transitar de nuestro mundo. O sea, son mil millones de personas en el mundo que tienen una forma de discapacidad. Y lo que te quiero decir es que no hay una discapacidad de haber nacido, sino todos en su momento teóricamente vamos a ser discapacitados. Ya sea por límite de edad, es decir, ancianos, ya sea por pobreza o por vulnerabilidad de alguno de los sentidos. Accidentes laborales. Accidentes laborales, puede ser, o incluso abandono. Y esto, se cruzan estas personas que son marginados sociales y aquí no tenemos las oportunidades, por ejemplo, de accesibilidad en la ciudad. Solamente el 2% de la ciudad está adaptada para discapacitados. Bueno, tenemos ya reglamentos, pero son muy recientes, ¿no? Así es, son muy recientes donde te obligan a que una ciudad deba de ser sustentable, sostenible y autorrentable, pero que se inmiscuya en este mundo de la inclusión social. Entonces, aquí, por ejemplo, por regla, debes de tener en las empresas personas en discapacidad laborando. Fíjate que le acaba de pasar al Instituto Electoral de Guanajuato. Dos candidatos en la capital del Estado son invidentes. Y cuando fueron a discutir los temas del debate, llevaban un reglamento y no lo llevaban en braille. Y ellos se quejaron de discriminación. Es que es totalmente... No estamos todavía preparados para... No, y te puedo decir, por ejemplo, en el Estado de Guanajuato, que la cifra es tan alta como que si todo el municipio de Salamanca, con sus habitantes, fuera totalmente en discapacidad. Lo cual quiere decir que nosotros no hemos entendido que en la mayoría de las personas lo que tenemos por ende primario es aprender a comunicarnos. Y la comunicación se interrumpe, ya sea por movilidad, ya sea por audio, personas que no oyen, personas que no ven o personas que no pueden hablar. Esto no quiere decir que no haya un lenguaje común. Y ahí es donde nosotros, que tenemos la virtud y la honra de tener aún el sensorio manifestado, no entendamos a los demás. Quiere decir entonces que el problema es nuestro. Porque no entendemos a los sordos, porque no entendemos a las personas que no tienen vocablo, no entendemos a la persona con discapacidad de inteligencia y o en su forma verbal de comunicación. Aquí entonces es donde sí es una política pública, el juez de avanzar la ciudad, de avanzar la sociedad, en la inclusión social y donde la marginalidad sea el fracaso ahí de estas políticas que no se han dado. ¿Y ves a los políticos en este tema, discutiéndolo? Por ejemplo, en las campañas. ¿Escuchaste a alguno que lo planteara? Sí, escuché claramente a Héctor López Santillana, que está muy metido en esto. El arraigo que él tiene en lo personal me parece que es muy interesante. Eso te lo leo así, porque él ha estado hace 25 años en una, precisamente en una asociación para ayuda de los enfermos que no pueden andar, que tienen dolores musculares. Es una sensibilización que tiene lo personal. Es una sensibilización de casa. Entonces, eso ayuda mucho porque el ser humano que está transmitiendo, en este caso, una campaña, ya no te lo dice de voz política, ya no te lo dice de voz populi, ya te lo habla como persona y como haber heredado una causa común para este sentido. Tiene que combinar eso con las posibilidades administrativas y financieras del municipio para ver cómo se puede avanzar. Esa ya es una profesionalización que tiene que ser. Eso ya es una obligación que en cada persona de Estado tiene que hacer. O sea, no es a voluntad ahora, y lo ha sido siempre, de que les guste o no ejercer presupuesto, les guste o no ejercer voluntad política. Eso es una responsabilidad y es una obligatoriedad ahora en cualquier municipio, en cualquier gobierno o en cualquier persona que asocie gobernanza. Lo que pasa es que una cosa es la obligatoriedad y otra cumplirla. La preparatoria es obligatoria. Y todavía mucha gente no puede acceder. Precisamente porque no hay inclusión social. Es decir, si tú pones un 6.5 o un 7 de calificación para que ingrese a un bachillerato, en la mayoría, si tenemos, por ejemplo, en el Estado de Guanajuato, un porcentaje muy alto de pobreza, estos jóvenes que salen de las secundarias, porque lo dices bien, el 58% está en abandono del bachillerato. Entonces, ahí no tienen la posibilidad porque son vulnerables. Porque la pobreza es una marca muy interesante de la sociedad, pero el Estado de vulnerabilidad en conjunción con la pobreza te da marginalidad. Y ahí no te da acceso a la educación. Ahora, si alguien es discapacitado y aparte carente de recursos y sin educación, sufre una terrible marginación. Peor aún. Un tercio de la población de León, señor, está en pobreza. Y casi el 25% está en pobreza extrema y vulnerable. Entonces, ahí el ejercicio de la política, de la gobernanza, de la gobernabilidad, de la autoría de ejecutar la política social, es mediante pensamiento incluyente hacer generar aquí que estos grupos de discapacitados entren a trabajar formalmente, que tengan todas las posibilidades. Lo que no ha sucedido es adaptar el mundo a ellos. Ellos se tienen que adaptar para ser personas productivas. Y a esto ya entramos en otro tema que se llama economía humana de retorno. Entonces, con esto, tú puedes ingresar a casita tortillas, jitomates, frijolitos, y no te vuelves un dependiente. Porque el ser discapacitado es digno, es soberano. Y no quiere decir con esto que las personas no tengan el valor de trabajar para ellos mismos y su sustento personal. Bueno, ojalá avancemos mucho en esto, en esta administración. Esto es inevitable. ¿León es ciudad amigable o no amigable para las gentes de capacidades diferentes? Ciudad tiene que ser una ciudad gentil, una ciudad... Pero hoy todavía no lo es. Hoy no lo es. Hoy no lo es. Hoy este tema de la inversión en la inclusión social me da la impresión que se ha quedado muy lejos, pero muy lejos... Es una ciudad tampoco amigable con el peatón común y corriente. Tampoco. Necesitamos... Más con alguien... ¿Te acuerdas de aquellos libros que nosotros llevamos en la Secretaría de Educación Pública donde se enseñaba a sí mismo? Entonces, esa parte de la cultura se dejó. Ahora hay que incluir en estos lugares que les llaman conciencia para hacer perdurar los valores, para la enseñanza de habitar la ciudad, de convivir con el medio ambiente y de funcionarnos con nuestros hermanos, los ciudadanos de a pie de todos los días. y así será una ciudad que abone a la paz social y con esto al emprendimiento económico. Muy bien. Ahí está el reto. Pues muy político tu tema, de todas maneras. Señor, se lo saca. Yo venía a hablar de salud. Gabriel Merez Corona en Biosalud oye este tema, la inclusión de las personas con capacidades diferentes. Con capacidades diferentes o personas en discapacidad que mira, con respeto, ellos lo toman y lo abrazan porque de verdad un abrazo a todos ellos y el reconocimiento. Muchas gracias, Gabriel. Como siempre. Nos vemos en ocho días ya con menos agenda política. Ya hablaremos del Brasil nada más. Gracias, México. Gracias. Vamos a una pausa. Regresamos.